Estamos en la avenida Estrada, en el tacadero de Balsa. Este accidente ya es la segunda vez. Cada vez que llueve pasa lo mismo, porque no sé si vienen fuerte o qué. Y corren mucha agua, porque hicieron del parque, hicieron el desagüe para acá. Entonces viene toda la tierra y por eso los accidentes. Había dos chicos, que los sacó mi nuera y mi hijo, y uno llevaron al hospital. Y el otro hombre está ahí. ¿Se saben? ¿Ellos estaban en buenas condiciones? El que manejaba así, el otro chico, me dijeron que lo llevaron a hacer radiografía. Pero no sé si agarran de... es una calle, pero se piensa que es para correr carrera. Siempre pasa lo mismo acá. No es porque justamente ocurrió otro accidente, pero es así. Me contaba que ya hubo otro accidente. Ya hubo otro accidente, una camioneta también, que chocó el palo de la luz afuera. Por también, no sé si venía fuerte o qué, pero también chocó. Bueno, está Bomberos, está la policía también. Sí, vinieron... a mí me llamaron, que hubo un accidente acá, me vino para acá y estaban los bomberos y la policía. ¿La ambulancia llegó rápido? Creería que sí, pues yo en ese momento no estaba. Bueno, también llamar la atención a los conductores y sobre todo a bajar la velocidad en días como el de hoy. A bajar la velocidad porque esto no es una ruta. Tienen que ir despacio. Aparte, hay muchos chicos acá, ¿me entiendes? Se asustaron mi nuera porque pensaba que venía mi nietito en bicicleta. Pensaba que le había pasado algo a él. Y gracias a Dios no está durmiendo. Pero esto es un peligro. Más los días de lluvia tienen que ir despacio, si saben que tienen que ir despacio. Y van demasiado fuertes. Gracias. 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 Gracias.